¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, 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 mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Qué juro que yo no me loco, siempre te voy a acompañar! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, mandalón! ¡Dale, dale, dale, mandalón! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Vengo del barrio de Moedo, barrio de Lula y Carnaval! ¡Vengo del 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 barrio de Lula y Carnaval!